Música Papi Si hija dime Si me das 50 minutos te digo con quien duerme mi mamá cuando tu no estas Si claro 50 minutos yo me duerme asi Acá estan Con quien Pues conmigo Papi Si hija dime Si me das 50 minutos te digo con quien duerme mi mamá cuando tu no estas Si claro 50 minutos yo me duerme asi Acá estan Con quien Pues conmigo Música 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 Papi Si hija dime Si me das 50 minutos te digo con quien duerme mi mamá cuando tu no estas Si claro 50 minutos yo me duerme mi mamá cuando tu no estas Si claro 50 minutos yo me duerme mi mamá cuando tu no estas Papi Acá estan Con quien Pues conmigo Música 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 Papi Si hija dime Si me das 50 mil te digo con quien duerme mi mamá cuando tu no estas Si claro Acá están ¿Con quien? Pues conmigo Papi Si hija dime Si me das 50 mil te digo con quien duerme mi mamá cuando tu no estas Si claro 50 mil yo me das Acá están ¿Con quien? Pues conmigo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!